Bueno, el relato ya lo tuvieron, o sea que esa parte me la evito. Lo único que sí que no comentaron es que tuvimos una mesa de expertos que nos vinieron a poner también un poco en tema cuando recién empezábamos a conocer a qué economías íbamos a abordar y allí cada uno fue invitado, expertos por cada una de las economías y nos focalizaron en cuál era lo último que debíamos consultar para elaborar y entender estas nuevas economías. En el caso de dimensión física trabajamos puntualmente sobre dos, que fue la economía ecológica y la economía circular. La economía ecológica que, como ustedes saben, busca cambiar el modelo industrial lineal tradicional, el de extraer, producir y desechar por hacerlo mucho más amigable con el medio ambiente, cuidando con producción limpia. Y la economía circular a su vez avanza un paso más sobre esto para evitar lo que es la extracción, sino tomando insumos de incipientes producciones, generando nuevas producciones y disminuyendo a través de una gestión de los residuos los desechos que producen. Así que, bueno, eso fundamentalmente fue el trabajo también en los talleres, la participación que tuvo dimensión física. Luego, en las reuniones, se trabajaron fundamentalmente en promover o formular recomendaciones y algunas iniciativas legislativas. Hay un tema que es recurrente en dimensión física, que hace muchos años que lo venimos abordando y que vamos de alguna manera actualizando y mejorando el enfoque que tiene que ver con hábitat y vivienda. En particular, empezó este año como una iniciativa legislativa y finalmente está ya a punto de estar a la firma como recomendación, el programa de rehabilitación urbana y acceso a la vivienda. Este fue un proyecto aportado por Fundación Ciudad muy debatido, buscando consenso. Tuvimos la suerte de poder participar también con el grupo de Hábitat para la Humanidad, conociendo las propuestas de viviendas de alquilar que tienen ellos. También participó el área de regeneración urbana del gobierno de la ciudad. Por lo cual fue una propuesta que tuvo varias intervenciones y finalmente terminó siendo el desarrollo de un programa que permite generar alternativas diversificadas para los tipos de déficit habitacional y de hogares por comuna a través de diagnósticos comunales actualizados. También la reactivación de inmuebles vacantes o subutilización de áreas urbanas con capacidad de edilicia remanente. Aquí surgió un gran debate en lo que son vacíos urbanos, por definir realmente qué es un vacío urbano. O sea, hay una fuerte tendencia ahora a usar las tierras públicas, son tierras de reserva que no siempre deberían estar a la venta y no siempre deberían terminar siendo patrimonio o inmueble. Y bueno, nos pareció que esto también debía tener como un debate más profundo y una definición más clara a qué vacíos y a qué áreas de rehabilitación estábamos focalizándonos sobre todo para mantener o preservar la identidad barrial, que no hubiera toda una reconversión del área perdiendo la memoria histórica y la identidad de un barrio. Sobre todo porque, bueno, Habitat para la Humanidad está interviniendo en la boca y una de las premisas que ellos tienen es el cuidado patrimonial. Luego, como iniciativas de ley, nuevas organizaciones, de hecho, Dimensión Física han crecido mucho en la cantidad de organizaciones que están participando, es una de las más activas, y entre los que se acercaron en este año estuvo la Cámara de Empresarios, Pintores y Restauraciones a fines de la República Argentina con una propuesta de iniciativa de ley que tenía que ver con la seguridad tanto para el personal como para los transeúntes cuando se realizan tareas de pintura o de restauración. Aquí también hubo una intervención importante, por ejemplo, de ICOMOS, porque, bueno, no es lo mismo rehabilitar un edificio cualquiera que al cual que tiene ya una protección patrimonial o que tiene alguna característica a conservar más allá de la rehabilitación que se haga. Después estuvo la Cámara de Remises y Agencias de la República Argentina también con un proyecto de ley para generar un registro de remises y agencias que, bueno, lo que se le ha pedido a las organizaciones, tanto a la Cámara de Pinturas como al caso de los remises, que vean la nueva normativa que tenemos vigente. Los códigos tanto de edificación como el de planeamiento urbano han establecido algunas normas nuevas que deben estar consideradas más allá de nuestro plan estratégico 2035. Luego estuvo el proyecto de ley de baños públicos privados, en la cual la propuesta es la creación de un registro voluntario de prestadores de servicios de baños públicos privados en el ámbito de la Administración de Ingresos Públicos, la JIP, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el proyecto de ley de desarrollo integral del factor humano, en la cual declara el 8 de junio de cada año como el Día de la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público. Estos últimos proyectos son proyectos que han tenido mucho debate y que están circulando por las distintas dimensiones. Lo mismo que la modificación de la Ley 451, cuyo objetivo es modificar un articulado de exhibición de documentación obligatoria. Luego, dos proyectos de ley que también, uno compartido con la dimensión metropolitana que tiene que ver con la gestión costera integrada de la ribera del río La Plata y es una preocupación que particularmente como institución, que yo represento a Sociedad Central de Arquitectos, es un área de la ciudad que realmente nos preocupa, sobre el que nos venimos ocupando y analizando desde el año 2015, sobre todo por la gran fragmentación que presenta y que se acentúa cada vez que surge un nuevo proyecto en la ribera. Y donde, si modificamos algo en la ciudad, ¿dónde va a terminar a parar en la ribera? A partir de rellenos costeros sucesivos. Pero seguramente Mora esto lo va, desde dimensión metropolitana, lo va a profundizar. Y el último que ha ingresado, que también resulta bien interesante, es un proyecto de ley sobre el Sistema Integral de Protección del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires, lo ha ingresado ICOMOS, y que tiene por objeto la implementación de una serie de incentivos fiscales a las obras de mantenimiento, restauración y transferencia de inmuebles protegidos de la Ciudad de Buenos Aires, la implementación de un régimen de concertación para las promociones del patrimonio cultural, que estará financiado por el Fondo de Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados, creado por el Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, cómo a partir de esta nueva normativa podemos generar nuevos proyectos de ley. Ustedes saben que yo siempre tengo el corazoncito en la evaluación ambiental estratégica, hemos logrado muchos avances, hoy ya Nación tiene una guía metodológica de aplicación de la evaluación ambiental estratégica, la está online, la pueden bajar desde ambiente.gov.ar. Sabemos que APRA también lo tiene dentro de su nueva ley 123, digamos, pero la nueva ley. Lo que sí falta es la obligatoriedad, o sea, está todo muy lindo, pero mientras solo sea promover su utilización, bueno, creo que nuestro foco y nuestro interés fundamentalmente es que, bueno, ya que la tenemos, ya que todos han hecho el trabajo de conocerla y de saber la utilidad que tiene, pues ahora que sea obligatoria. Gracias. Gracias.